Quiero oír tu voz y si aún no es que el amor Impidamos que esto muera, ven, pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Te acompaña, pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano No siempre saber elegir Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos será Que me hagas a ti, te lo harás Más la tierra es tu hogar Y al igual que amar, también se castigar La venganza de Gaia tendrás La venganza de Gaia tendrás La venganza de Gaia tendrás Si he de morir será luchando por ver crecer a mi pueblo a ti Y perderé en un suspiro lo que en una vida tardé en construir Si he de vivir, si he de vivir no será bendigado por mi cultura y por lo que creí Si he de caer será menos luchando porque no secuestre mi libertad Si he de vivir, si he de vivir no será bendiga Solo se quedó amor Y olvidamos que esto pueda haber Quiero ir con vos Y solo se quedó amor Y olvidamos que esto pueda haber Ver, no puede ser tu imperio, que está su peor, que salva el momento que queda Ver, quiero ir por vos, y si nos queda mal, impidamos que esto pueda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda Ver, no puede ser tu imperio, que salva el momento que queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!